Y seguimos hablando, oye me comprometo Cata y te invito a ver este fin de semana Popcorn, pedimos un sushi o unas pizzas y vemos Totoro en vivo, muy bien Es una invitación para todo el equipo, para que también ustedes lo hagan en sus casas Yo también lo voy a hacer en la vida, muy bien, ¿qué pasó Aito? ¿Pero a mí no me voy a invitar? No, mira, entre ver da 3 una película, ver da 2 Sí, es verdad Lo único que cuando uno ve las películas, da 2 nunca ve el final Lo importante es que ojalá la traten de ver hasta el final Muy bien, Cata, ¿Va esto? No, 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 que iba a ser que están llegando Twitter de seres como favoritas como Hiyu, Jojo Bizarre, Love Live y Black Bullet, entre las más preferidas Muy bien, son series que también debiese dar en nuestro canal Que son muy caras No, 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 las que debiesen dar son volver Slam Dunk y todo eso Oye, también tengo, hay mucha gente que está pidiendo un poco de hentai en horario para mayores Sería entretenido Muy bien chicos, y tenemos un concurso, ¿te pareces a Son Goku? ¿Eres igual a Kakaroto? Tenemos el concurso, Baito, por favor actualizanos Sí, porque estamos buscando al igualito, al más parecido a Son Goku, el personaje principal por supuesto de Dragon Ball Z Y acá está este video con los mejores de esta semana Oye, fuerte el aplauso para todos Muy bien Oye, ya estamos igualito a Son Goku, presentado por supuesto por IPChile que está regalando una tablet a final del mes Oye, invitamos a pasar a los dos primeros participantes, un aplauso para Vicente y José Pablo ¿Cómo va Vicente? Muy bien, creo que es acá al lado mío ¿Cómo estás? Bien Y, ¿cómo estás tú? Oye, ¿cuántos años tienes tú? 11 años y tú? 5 Oye chicos, vamos a partir contigo a esa cámara Tienes que dan lo mejor de ti Un gran jamehameja a la cuenta de 3 2 1 ¿Un jamehameja? Increíble Ahora es tu turno Tienes las mechas más fuertes más arriba Con todo tu kit Hacen un espacio ahí Ven para acá A esa cámara Un gran jamehameja a la cuenta de ¡Tres, dos, uno! Ya, oye, colócate acá, porque te colóquese ahí a esa cámara para hacer una pose de Goku. Colóquete ahí nomás, es tu turno ahí. Tu pose de Goku, tu mejor poder ahí, la pose de Goku. Esa es la pose de él, de Goku. Muy bien. Y venga usted para acá, también tiene que hacer esa cámara. Colóquese ahí. La pose de Goku. Una pose de Goku. Mira, una gente que da, más increíble. Oye, más fuerte el aplauso. Vuelvan al pasillo, por favor, los dos chicos. Y si tú dices parecerte un poco a Son Goku, solamente debes ingresar a www.itc.so y ya estarás participando en este concurso igualitos a Son Goku. Volvemos al estudio con más Sin Uniforme. Son las siete y no me arroba.